Comprá tus monedas en IGPOUT para armarte los mejores equipos Enlace en la descripción Con el código SEBASFIFA tenés un descuento Duplicá tus monedas en FUTGOLES.COM con apuestas deportivas Con el código SEBAS 10% OFF Desde que él sabe que soy el rey del FUTGRAFT Miento si digo que todos los días me tirás un mensaje para venir a ganarme en el FUTGRAFT No, no, no Tío, 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 tío Estamos acá para armar el mejor FUTGRAFT Una competencia que hoy es sin castigo Pero si la gente quiere, en los comentarios digan el castigo que quieren que hagan 15.000 likes y armamos un reto con espuma, con cosas asquerosas Dale ¿Sí? Te estás mirando, estás fachero, ¿ah? Yo no te voy a ayudar Si vos sos el rey, podés solo Sí Arranquemos Vápalala, viene colorido hoy ¡Viene colorido! ¡Viene colorido, señor! Te duele Porá, ¿por qué te duele? Contale a la gente, ¿quién es tu jugador favorito al juego? A mí, ¿qué? A ver acá Bien con carrajito Pompacito ¡Ah, paralá! Venís con buenas elecciones y buenas medias, ¿eh? Acá no tanto Acá no tenés ninguno que te convenga Acá tendrías que elegir al tema media, cualquiera 83-70 ¿Papoco está mal? No está bien tampoco Tío, te están cagando un poquito Te están cagando o me parece, mejor dicho, me parece que no sos tan rey del food wrap No es macar nada ¡Oh! 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 Boutinho, buena elección ¿Por? Buena elección porque allá ya tenés los dos de la Liga Santander Se viene uno bueno, ¿eh? Bueno, lástima que no te vino ni Messi ¡Ah, paralá, tío! ¿Cómo estamos, eh? ¿Por qué? ¿La química? Ok, sí, tarde ¿Me estabas haciendo cuentas, tío? ¡Para! Escuchame Recreo de la escuela Pan y queso Vos tenés que ser capitán de un equipo Y tenés que elegir un jugador del mundo para vos ¿A quién elegís como primer jugador? ¡Carry Kane! Aca elegí lo de la Pula Porque lo necesitás para que te dé química ¡Hacenho! ¡Oh! ¡Ojo, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! No te vino mejor arquero, tío Complicados, ¿eh? Y a ver acá Tampoco te vino, che Lo que podés hacer ahora, Rey Es pasar todos los buenos para allá Y vamos a ver si llegás al 187 Un técnico que te dé 5 ¡Difícil! ¡Oh, my God! ¡Apa, al lado, 80! Y a Carrasco, ¿dónde lo vas a dejar ahí? ¡No! No, Carrasco, ¿dónde? Bueno, 88, 98 ¡Vamos! A ver, pará, ponelo ¡No! ¡No, 29! ¿Noventa y ocho? ¡Noventa y ocho! ¡Noventa y nueve! ¡Y este no me ha de contar! Ahora tiene que ver en algún cambio Que te salve Porque si no vas a quedar como un boludo, Rey 20 minutos intentando buscarlo Lo mejor que logramos fue esto Bautista Llegó la hora de humillarte Y enseñarte Cómo se hace un draft ¿Vos agarrarías esta? Sí Yo voy a agarrar esta Con extremo ¿Sabés por qué? Porque quiero que me toque Ronaldinho Poco Ahora Voy a elegir a Garecito Bain La pulga extremo Totti Y me vuelvo loco A ver si viene Cristiano Ronaldo Totti Voy a elegir a este Hazard Porque hay un Neymar mejor de ese A ver acá si me toca un buen MD Me gusta A ver que me toca DMC Que lindo Mustafi 84 Mustafi BAM Se viene uno bueno Ah, ay, 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 ay Igual no me asusto porque algo pasó en el anterior futra mío Tocó alguien de 99 ¡Ahhhh! ¿Vos me estás cargando porque a mí no me tocó ninguno de 99? Sí ¿Viste el Doris de 89? Estoy necesitando más jugadores de Premiere, ¿eh? Me gusta ¿Decan de qué? ¡Huy bien! ¡Huy bien! Me gusta esto ¡Oh no, señor, el señor! A ver acá, necesito un central acá de Premiere, ¿eh? ¡Sí o sí! Ahora necesito las mejores cartas Acá me va a subir Ahora sí me sube la química La química ya está Sí, pero es muy choto el equipo Sin que se entere tu mamá Digamos malas palabras Es muy choto Silva Silva, sin duda, le sirve mucho Señoras y señores Damas y caballeros Subió otro Uno más No creo que subió uno más Noventa y cuatro ahí Ciento ochenta y ocho He ganado ¿Qué te parece si unimos fuerzas Y buscamos juntos el ciento noventa y ocho mil? FIFA 17 A tratar de meter Pasar la valoración anterior Vamos a cerrar A ver Vamos con ochenta y nueve Valencia Toni Kroos Y a ver acá Bien con Trigueros Otro Totti Ojo que metimos doble Totti De Real Madrid Muy bien con este Con Felipe Noventa y cuatro Noventa y uno Sesenta y tres Oh my god Elegí ahí por favor Y ponelo de declar No, no, no Ahí Dieciséis de química Noventa y dos Tercer Totti Mucho Real Madrid Y estamos bien Arriba, dale Arriba, arriba, arriba Vamos De uno Oh Ni se duda Bueno, acá alejamos el que más tiene A ver, a ver, a ver Negrito Oh my god Messi por William Alta, alto Trigueros de arriba No, no, falta el mismo Por Luches Está abajo No Mira, ahí tenemos Carba Ahí está Ciento Noventa y uno Metimos Un ciento Noventa y uno Acá en FIFA Diecisiete Me va a dos Noventa y cuatro Otro Totti Noventa y uno A ver Tenés la obligación Si sos el verdadero rey Si ahora me toca uno De setenta Puedo poner a los años Si, muy bien A ver A ver A ver ¿Qué te toca? Por favor Tres Dos Uno A ver ¿Vos decís cuando abro? ¿Vos decís cuando abro? ¿Abro? Oh, sí, abro, 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 abro ¡Eso! ¡Abrí loco! ¡Vamos! Noventa y siete ¿Subirás ciento noventa y dos? A ver Lo que falta es ¡No necesitamos técnico! Elegimos técnico acá portugués Y estamos en este preciso momento Igualando mi récord Histórico de FIFA 17 Junto al Turulo Pero enorme Hashtag el Turulo Escuchame una cosa ¿Te la bancás? Si la gente quiere Y llegamos a Doce mil likes Venir a casa Hacer una competencia de draft Y el que pierde Se tome tortazo Tortazote Tortazote ¿Sí? ¿Doce mil? ¿Doce mil? ¿Doce mil quinientos? ¿Doce mil doscientos? ¡Doce mil doscientos likes! Volvemos con el Turulo Y nos cagamos a tortazos Pero te he hecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!